No hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti vea tantos colores Y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo y no morir? Tú puedes hacer un gran hito en mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Lo tiempo que tú me querís, como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero sentir Amiga, me ahoga, me aplasta, me desahúmame, fúmame, cómeme Amor inquieto, amor drogado, amor completo Amor inquieto, amor Pero yo te siento Pienso que florezco Pero al estar tan lejos No es fácil No es fácil que tú estés aquí Y aún así Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero No es fácil que tú me querís Lo que quieras conmigo ¡Y aún así! Estamos en la compra y nos vemos